Estamos empleándonos en nuevas cosas, en el entrenamiento, pues depende del oponente así trabajamos y nos empleamos en el estilo de pelea que lleve el oponente y eso sabremos el 13 de diciembre que habrá nuevo en el Félix Verdejo. Es una bonita oportunidad que me lleven a Filadelfia a otro público puertorriqueño que reside allá y voy con ese amor y ese cariño patrio, llevarle una bonita pelea y que sea de gusto y agrado del público puertorriqueño. Mi entrenador siempre se encarga de estudiar los oponentes para así emplearnos en el gimnasio el trabajo que vayamos a hacer respecto al oponente y ya como el pelea y pues los defectos y los pros y sus contras y así trabajamos en el gimnasio y trabajamos fuerte como todo para cualquier oponente y como si fuera una pelea de título mundial. Nada, eso poco a poco en el ring se va desarrollando, uno empieza boceando y las manos llegan solas. No hay que desesperarse, buscar el knockout ni querer darle una mano sino que seguir el plan de entrenamiento que la esquina me pide y así poder culminar con el combate. Gracias. 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 Gracias.